Con total respaldo de los 1.200 delegados asistentes a la segunda constituyente liberal, el presidente de la Cámara representante Simón Gaviria Muñoz fue aclamado como director del Partido Liberal. La quinta convención nacional liberal elige como director único del Partido Liberal Colombiano al doctor Simón Gaviria Muñoz, cuyo mandato... Minutos antes de tomar el juramento, el nuevo director de la colectividad, agradeció ante los más de 900 militantes que participaron en este gran evento la confianza en él para continuar liderando el ideario liberal. Tenemos que comprobar que somos dueños de nuestro destino, comprobar que somos más grandes que nuestros sueños y comprobar que no solo en época electoral somos la primera fuerza política del país, sino que somos nosotros la respuesta. Ustedes están a la altura de poder llevar a transformar a Colombia para acabar con la pobreza, la desigualdad y finalmente encontrar la paz en este país. El nuevo director del Partido Liberal anunció su interés de fortalecer los directorios departamentales y municipales, quien según él explicó requieren más participación y mayores recursos. Finalmente hizo una invitación a todos los liberales para que asistan activamente al Congreso Ideológico que tendrá lugar en mayo del 2012.